En ocasión de la presencia del alto consejero presidencial Emilio Archila, este fin de semana en el municipio de Andobo hubo protestas de los habitantes del asentamiento humano conocido como Las Vegas. La falta de oportunidades del gobierno hacia el campo nos ha hecho migrar hacia los municipios, hacia las ciudades buscando oportunidades. ¿Por qué? Porque hay las cosechas, se nos pierden a veces con inundaciones y el gobierno no nos ayuda en nada. Y no tenemos oportunidades. Vea, ahorita con el tema de los PD nos utilizaron unos proyectos que salimos beneficiados y no nos han dado, nos quieren dar unos tanques de mil litros, o sea, seis metros cúbicos para que hayan pescado ahí. O sea, esos son faltas oportunidades y por eso hemos venido aquí al municipio, al casco urbano, a luchar por una oportunidad. Pero vea, que estamos aquí luchando por sacar a nuestra familia, a nuestros hijos adelante, que estudien, y no tenemos la oportunidad ni siquiera de una vivienda. Los manifestantes indican que no se les ha tenido en cuenta en los PD, programas de enfoque territorial del gobierno nacional. Que quede claridad frente a las instituciones del Estado que hoy puedan escucharnos, que estén en temas que tienen que ver con PD, proyectos para víctimas, proyectos para el pasado. Estamos en hora de escuchar cuál va a ser la propuesta, la solución para lograr encontrar una salida positiva a este problema social. En su protesta, los habitantes del mencionado asentamiento humano pidieron que el alcalde de Yondó les brinde la solución a su reclamo por un techo digno.